Para la nueva escuela mexicana, los docentes son profesionales de la educación. Les otorga un papel fundamental en los procesos educativos, así como en la construcción de la sociedad misma. Y en el sentido de considerar al magisterio como profesional de la educación, emprende la revalorización de la función docente, y con ello favorecer la autonomía profesional, permitiendo valorar las condiciones de su contexto para elegir la metodología que mejor se adapte. Asimismo, se emprendió la estrategia para la creación de los libros de texto gratuitos, emitiendo una convocatoria abierta a nivel nacional, en el que se postularon y se eligieron innovadores y evaluadores. Los innovadores fueron responsables de crear contenido para los libros de texto, y los evaluadores de examinar y valorar el contenido creado por los innovadores. Cada Estado de México creó y coordinó sus equipos de innovadores y evaluadores, todos los participantes tuvieron una serie de capacitaciones y cursos con el propósito de clarificar el proceso completo y cumplir eficazmente con sus responsabilidades. Particularmente, en la función de evaluadores de la que fui parte, tuvimos diversas reuniones de organización y capacitación en función del campo formativo del que fuimos partícipes, donde aprendimos la utilización de varios instrumentos para valorar de forma cualitativa y cuantitativa los contenidos que generaban los innovadores. Es por ello que hoy, como resultado de esta estrategia, se tienen unos libros de texto gratuitos que tienen contribuciones de docentes de los Estados de la República con una visión más amplia y un trabajo conjunto. ¡Gracias!